Seguimos aquí en A Cambio de Qué, vamos ahora al terreno económico, bueno, vamos a hablar de inflación, un tema álgido, un tema que nos preocupa mucho a todos, un tema que nos está consumiendo. Esta es la inflación más alta mensual, la que estamos esperando, la que estamos esperando. El dato oficial de agosto, que se va a conocer el 13 de septiembre, se prevé que sea la inflación más alta desde 1991, desde marzo de 1991. Tremendo, ¿no? Ese es el mes previo al arranque del plan de convertibilidad. El que ya tiene una estimación, un dato de inflación respecto del mes de agosto es Camilo Tiscornia, titular de la consultora CIT. Vamos a hablar con él, a ver cómo se construyó este dato que él tiene, cuánto le dio y cuál es la perspectiva. ¿Qué tal, Camilo? Un gusto hablar contigo, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Camilo, mala noticia, 11% dio tu medición. Sí, sí, lamentablemente es un dato muy malo. Era esperable, se veía, ya cuando estábamos transcurriendo el mes y sobre todo después de las elecciones que pegaron el salto, los tipos de cambio, veíamos que iba a dar un número bastante alto, bueno, finalmente superó incluso el 10%, que como señalabas vos y lo estábamos marcando nosotros en nuestro comunicado, hay que remontarse o abrirle el 2002 para encontrar un valor prácticamente igual, que fue en la salida de la convertibilidad, o marzo del 91, que fue justo antes de que arrancara la convertibilidad. Bueno, pero estábamos saliendo de una hiperinflación y una crisis fatal. Ahora, si bien la situación es crítica, no a esos extremos, ¿o sí? No, por ahora no. Creo, lamentablemente, que la situación es muy inestable, porque estamos en una situación política muy compleja, porque no queda claro cuál va a ser el resultado final de las elecciones. Lo que sabemos de las primarias es que hay una paridad casi total entre las tres principales fuerzas, no queda claro quién va a ser el próximo presidente, y no hay virtualmente reservas en el Banco Central. De hecho, las reservas en el Banco Central, las reservas netas, como llamamos los economistas, son negativas. Es decir, que el Banco Central no tiene mucho poder de fuego para controlar el mercado cambiario, más allá de regulaciones que siempre terminan siendo posibles áreas salteadas. Entonces, la realidad es que es una situación sumamente inestable, y en un contexto donde la inflación está alta, donde hay mucho dinero dando vuelta, donde las finanzas públicas están tan complicadas. Entonces, es un escenario muy riesgoso, lamentablemente. Y, Camilo, ¿cómo se construyó ese 11%? ¿Cuáles fueron los rubros que ustedes chequearon que más subieron y que nos hicieron cruzar esa peligrosa barrera de los dos dígitos? El que más subió fue alimentos y bebidas, que aumentó 14%, y en esto hubo no solo el efecto del salto del tipo de cambio de mitad de mes, sino un cambio de comportamiento en el precio de la carne, que fue el componente que más subió y que, de hecho, viene subiendo ya desde julio, en parte porque en aquel momento el gobierno había hecho un dólar especial para algunos productos y eso repercutió en el sector, pero también porque poco a poco, en la medida en que pasa la sequía, el ciclo ganadero se va revirtiendo, entonces empieza la retención de animales y eso termina generando un aumento de precios. Así que ese es uno de los principales causantes, más allá del aumento del tipo de cambio. Y después sí se ve claramente el efecto del tipo de cambio, no solamente en otros componentes de alimentos y bebidas, sino también en productos electrónicos, por ejemplo, en rubros del turismo, artículos para el hogar y medicamentos. Allí los saltos fueron sumamente fuertes y rápidos una vez que se movió el tipo de cambio. Pensar en una reversión de estos valores, es decir, que baje el precio de la carne, que bajen los medicamentos, que bajen los electrónicos, es una... No, eso yo lo veo muy difícil. Es decir, la carne tal vez podría llegar a bajar porque tiene un comportamiento a veces un tanto cíclico o condicional por el clima o determinados movimientos. En este momento yo creo que más allá de alguna oscilación que pueda haber, lo más probable es que se alalza la tendencia de la carne. Y en el resto de los productos una baja no parece posible. El dato oficial de la provincia de Córdoba, que se conoció ayer, dio 12,15. ¿Por qué crees que es mayor en Córdoba? ¿Los aumentos se dan de manera diferente en diferentes regiones del país? Yo creo que no me parece que sea una diferencia tan importante respecto del once nuestro. Hay diferencias de muestras. Por supuesto que no es lo mismo Córdoba que la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires. Con lo cual puede haber tranquilamente diferencias como las hay cuando uno toma los datos del INDEC entre las distintas regiones. Pero bueno, en general las diferencias son acotadas. Más allá yo creo que acá lo más relevante, más allá del número concreto, es que ha habido un salto fuerte de la inflación a niveles que no se han visto en mucho tiempo. Es decir, veníamos de una inflación que estaba en torno al 6, 7% o saltar arriba del 10% o en torno al 10% creo que es un escalón bastante importante. Y más si uno lo toma con un poco de perspectiva y recuerda que hace un año y medio atrás, tal vez dos años, nos movíamos en torno al 3, 4%. Es decir, que hay en un lapso relativamente corto un cambio bastante importante en la dinámica de la inflación que lo torna bastante peligroso ya en este nivel. ¿Y cuál es la perspectiva de acá a diciembre? Porque no pareciera que el gobierno esté dispuesto a tomar medidas de fondo. No, yo creo que en este contexto vamos a ver, son muchas las fuentes de incertidumbre. Esencialmente acá un factor clave de incertidumbre es lo que vaya a pasar con los tipos de cambio. Como te decía antes, el gobierno no tiene muchos recursos para manejar los tipos de cambio, con lo cual, ante la incertidumbre política, no podemos descartar que no haya saltos de nuevo y eso va a agravar el tema inflacionario. Está también el tema de la carne, que puede seguir subiendo. Faltan correcciones en algunos precios, que hay que ver si el gobierno las termina avalando, en servicios públicos, que los está trabando, pero en algún momento va a haber que darlos. Con lo cual, yo diría, puede haber alguna moderación de la inflación. Si la hay, será transitoria, porque ya después, probablemente pensando en un próximo gobierno, un próximo gobierno que quiere encarar la baja de la inflación, primero va a tener que sincerar todas estas cosas que están trabadas. Es decir que, ya mismo en diciembre, podríamos encontrarnos con otro pico de inflación bastante fuerte. Ajá. Y, bueno, suponiendo que... Suponiendo, no, el gobierno va a cambiar el día de diciembre, ¿podrá ser del mismo signo político o de la oposición, alguno de los dos partidos que están mejor posicionados? ¿Cuándo se puede ver la luz al final del túnel? Bueno, yo creo que, como te decía antes, para lograr resultados buenos, pienso en materia de inflación, primero va a haber que pasar un primer momento bastante turbulento de corrección y sinceramiento de varios precios. Con lo cual, es muy probable que el arranque del año que viene también sea muy complicado. Pero, si las cosas se dan bien, hay que saber que contamos con algo a favor, que es que, si la sequía queda atrás, la producción agropecuaria se podría recuperar, y esto permitiría mejorar el flujo de dólares al país, que realmente este año estuvo muy castigado por la sequía, y, en buena medida, los problemas que tenemos están causados porque han entrado mucho menos dólares. Lo que pasa es que fueron, digamos, el último empujón a una situación que era absolutamente endeble. Entonces, que el año que viene se pueda recuperar la cosecha, me parece que es un tema sumamente importante y positivo que pueda aportar, y mucho, para que el año que viene en algún momento haya una mejora. Pero creo que va a arrancar el año con bastante turbulencia, si un gobierno viene y quiere corregir estas cosas que estábamos hablando antes. La liquidación de la cosecha comienza, corregime si no es así, a fin de marzo. Sí, en realidad empieza la cosecha de trigo a fin de año, a fin de ahora. En noviembre, diciembre debería empezar la cosecha de trigo, que va a ser mejor, no va a ser mala, el año pasado no fue mala tampoco, porque no le afectó tanto la sequía, pero no va a ser mala. O sea que debería haber ya una mejora de tipo estacional respecto del momento en el que estamos. Lo que pasa es que, hasta que no haya un sinceramiento del tipo de cambio, no va a haber una buena liquidación, porque lógicamente nadie va a querer liquidar granos si hay una expectativa de que el tipo de cambio salte en algún momento. Por eso es que es muy probable que veamos una rápida corrección con un nuevo gobierno, justamente para tratar de que aparezcan los dólares de la cosecha de trigo. Y después aparecerá la cosecha de maíz, que ahí dependerá un poco de los rendimientos del clima, y después allí en marzo, abril, también soja. Es así. Sí. ¿Y vos creés que hasta el 10 de diciembre, hasta el momento del cambio de gobierno, se va a poder mantener el actual valor del dólar? Me refiero al dólar oficial. Nadie lo puede asegurar. No, eso no se puede asegurar, lamentablemente no. ¿Hasta octubre lo aseguraría el gobierno, por lo menos? El gobierno quiere hacer eso, pero la realidad es que no cuenta con muchos recursos, como te decía antes. Lo que cuenta es con controles a las importaciones, ahora están tratando de reeditar algún tipo de dólar, incluso un poco más alto, para los que tienen soja. Pero bueno, son incentivos chicos en un contexto en donde hay muchísima incertidumbre. Entonces, la realidad es que no se puede dar por sentado nada, realmente, en este aspecto. Bueno, entonces, resumiendo, ¿la perspectiva es de turbulencia, de inflación alta, por varios meses más? Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que si se logra alguna moderación de la inflación, es transitoria, porque el gobierno quiere tratar de llegar a las elecciones lo mejor parado posible. Es decir, a base de controles, acuerdos, este tipo de cosas que ya hemos visto tantas veces, que de golpe pueden, en el cortísimo plazo, yo creo que cada vez menos, aportar algo. Pero bueno, arrancando con una inflación que está en el 11%, digamos, no creo que podamos bajar demasiado. Y después, como te decía antes, me parece que entre diciembre, el arranque del año que viene, vamos a ver mucha inflación también de vuelta. El número de agosto ya predispone que septiembre va a ser complejo también, dos dígitos o más. Y sí, porque el tema es que el aumento fuerte de precios se dio en la segunda parte del mes, porque fue ahí cuando saltaron los tipos de cambio. Entonces, es como que el efecto de la devaluación se va a ver repartido en los números de agosto y de septiembre. Bueno, habrá que apechugar un poco más y sacar el espíritu, ¿no?, para pasar este tiempo. Esperemos que sea para mejor. Lo importante es que haya, yo creo que hay, lo veo más en la oposición que en el gobierno, creo yo. Las propuestas del gobierno son bastante desconocidas, pero bueno, si uno tiene que apostar por lo que ha sido el pasado, el futuro no sería bueno. Pero creo que en la oposición hay diagnósticos más certeros de cómo encarar los problemas. Lo que pasa es que las correcciones son siempre difíciles. Ese es el problema, ¿no? Muchas gracias, Camilo Tiscornia, por haber hablado con nosotros. No, por favor, hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.